Hola Hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otra hipnosis para dormir Así con mi like la próxima Así que si te gustan las hipnosis, ya sabes Como siempre, acá te invitamos a dormir muy bien Yo pago Suscríbete y activa la campanita Ahora sí, ponte cómodo y disfruta de esta nueva hipnosis de ojos pegados para dormir Hola Prepárate para una nueva hipnosis Que comenzaremos en este momento Antes de comenzar Te recomiendo apagar o alejarte de todos los dispositivos electrónicos que tengas cerca O que puedan interrumpir tu relajación y tu trance hipnótico Ok Obviamente todos menos donde estás viendo este video Muy bien Prepárate Relájate Ponte en un lugar cómodo donde te sientas Muy bien En una posición cómoda Bien Bien Perfecto Ahora Comencemos Abre tus ojos todo lo que puedas Todo lo que puedas Y mira hacia arriba Sobre tus cejas Pero sin levantar el cuello Pero sin levantar el cuello Y exhalando Y exhalando De nuevo Cierra los párpados pesadamente Ojos miran hacia arriba Párpados Párpados Pbarpados Pesadamente PESADAMENTE Párpados bajan pesadamente Ojos miran hacia arriba Párpados bajan pesadamente Ojos hacia arriba Párpados hacia abajo pesadamente Párpados abajo Párpados cerrados Cerrados Párpados abajo Párpados sellados Ahora relaja los músculos Que están debajo de los párpados Relaja los músculos que están aquí Justo abajo de mis dedos Justo debajo de tus ojos Relájalos Ok Ahora Toca suavemente los párpados cerrados Párpados cerrados Tan solo permite que se relaje Relájalos Relájalos hasta un punto En que sientas que ya no quieres seguir trabajando Y cuando estés seguro De que los has conseguido Que los párpados Has relajado completamente Hasta un punto En que simplemente Ya no quieren seguir trabajando Entonces te sientes satisfecho Tranquilo y relajado Te sientes tranquilo y relajado 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 Así es que tus ojos se han cerrado completamente Completamente relajados y cerrados Tus ojos se han cerrado completamente Y relajados Mirando arriba y relajados Párpados totalmente cerrados Párpados cerrados Muy, muy pesados y cerrados Párpados muy pesados y cerrados Ojos arriba Ojos arriba Párpados abajo Cerrados y pegados Párpados cerrados Párpados pegados Cerrados y pegados Hasta tal punto Hasta tal punto Que intentas abrir los párpados Y no puedes No puedes abrir los párpados Intentas abrir los párpados Y no puedes No puedes Párpados pegados Párpados pegados Y sellados abajo Ojos arriba Intentos 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 Y descubres Que tus ojos Están Hacia arriba Tus párpados Se han cerrado Abajo Párpados cerrados Abajos Párpados Párpados Sechados Párpados Completamente Sechados Y cerrados Párpados Sechados Sechados Completamente Sechados Y es bueno Es muy Muy bueno Que tus párpados Estén Cerrados Y sellados Lo intentas Y no puedes No puedes No puedes Abrirlo Cuanto Más Lo intentas Más Sechados Y cerrados Imposible Abrirlos Totalmente Imposible Abrirlos No puedes No puedes No puedes No puedes Abrirlo Mientras Más Lo intentas Más Cerrados Y más Sechados Párpados Sechados Pesados 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 Y sellados No puedes No puedes No puedes Abrirlo Imposible Abrirlos Y así Profundizas Más 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 Párpados Cerrado Párpados Sechados No puedes Abrirlos Y así Profundizas Más Y más Se ha Cerrado Completamente 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 Eso es bueno Ya no es necesario Volver A probarlo Porque Tus párpados Están Sellados Y cerrados Ahora Solamente Deja Que Todo Fluya Ahora Te puedes Permitir Sentir Relajarte Y Dejar Que todo Fluya 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 Dejar Que esa sensación Fluya Hacia ti Hacia abajo Por todo tu cuerpo Relajando Cada músculo Músculo Relajando 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 Cada músculo Cada vibra Todo 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 Hacia abajo Hasta la punta De los dedos De tus pies Abajo Todo El cuerpo Todo El cuerpo Cae Abandonado Abandonado Dormido Dormido Abandonado Y muy pesado Y muy pesado Todo El cuerpo Cae Abandonado Todo El cuerpo Dormido Todo El cuerpo Pesado Como los Párpados Sellados Párpados Abajo Sellados Y cerrados Todo El cuerpo Dormido Y pesado Dejalo Pesado Muy Muy Pesado 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 Coger suavemente El brazo Y elevarlo Tratare De mover Tu brazo Suelto Y pesado Como el plomo Brazo Pesado Como el plomo Pesado Pesado Y abandonado Cuando Cuente Del 1 Al 3 Dejare caer Pesadamente Tu brazo Cuando toque Tu muslo Estaras Probablemente Relajado Relajado Y abandonado Muy relajado Profundamente Profundamente Relajado Relajado Y abandonado Atención Uno Tu brazo Esta mas suelto Y pesado Dos Muy Muy Pesado Y Tres Cae Pesado Y profundo Pesado Y profundo Mas Pesado Y profundo Simplemente Te sumerges Más profundo Dentro En la relajación Te sumerges Dentro De la relajación Cuerpo Pesado Brazo Pesado Muy Bien Y esta Es una Magnífica Oportunidad Una excelente Oportunidad Oportunidad Para hacer Un inventario De ti mismo Y así Tomar el control De tu vida De una manera Especifica Contundente Y concreta Tomaras control de tu vida Especificamente Y concreta Y tendrás Que tener Una lista De los aspectos Que no te gusta Crea Esta lista Mentalmente Una lista Muy bien Escribe Mentalmente En esa lista Lo que no te gusta Componer Tres cosas Es suficiente Por ahora Ok Hazlo Basta Tres cosas Creaste Tu lista En la mente Ok Perfecto Y tu sabes Ahora Que Al escoger También Cada semana Uno De los elementos Que quieras Modificar Te ofrece La oportunidad De tener Éxito A la hora De cambiar Aspectos Que te han estado Molestando Durante Mucho Tiempo Centra Tu atención Ahora En lo que no te gusta En esa lista Ahora Deséchala Perfecto Nos Hemos liberado De todo Ya Solo Al reconocerlos Es Liberación En ocasiones En ocasiones Algunos De los elementos De la lista Donde Has escrito Lo que no te gusta Se desvanece Todo Se desvanece Todo se desvanece Como por arte de magia Sin mucho esfuerzo El mero hecho De reconocerlos De reconocerlos Permite Liberarlos Reconocerlos Permite Liberarlos Del mismo modo En que El ejercicio Anterior Este inventario Te permite Hacer Elecciones Mas Conscientes En lugar De dejar de llevar Por las circunstancias Y eventos Extremos Y te diré Algo Muy importante Para ti Hay una palabra Clave Hazte La siguiente Pregunta ¿Cuál es El meollo De mi crecimiento Personal En este momento Particular? ¿Qué palabra Describe El desafío O lección Con la que Me enfrento En la actualidad? Escribe La palabra O frase En la cabecera De una página De tu diario Mental Después Haz una lista Con las palabras Que te vengan A la mente En relación A esa palabra O frase No lo pienses mucho Las primeras cosas Que te vengan A la mente Están bien Simplemente Deja Que las palabras Fluyan Rápidamente Que las palabras Fluyan Espontáneamente En una asociación Libre Deja que cada palabra Sugiera La siguiente En una reacción De cadena Aplicaciones Aplicaciones Cuando un asunto O pauta Se repite Una y otra vez En tu vida Es una buena herramienta Para explorar Lo que ello significa Lo que ello significa Para ti Además Cuando una palabra En particular Te produce Una reacción Física Vale la pena Examinarla Mediante Este procedimiento Desafío actual Piensa en el mayor desafío Piensa en el mayor desafío O problema Que tienes en tu vida Actualmente Ok Y ahora ¿Con qué me estoy enfrentando? ¿Está dentro o fuera de mí? ¿Está afuera o está adentro? ¿Cuál es mi mayor reto? Y ahora Ahí Desde la calma Y la tranquilidad De tu mente Con los ojos cerrados Descansando Plácidamente Presta atención A la aparición De alguna imagen En tu mente Siente 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 realmente La naturaleza Del conflicto Y observa Las reacciones O síntomas físicos Relacionados con él Ejemplo Dolor De cuello Dolor De cabeza Malestar De estómago Explora tu cuerpo El contenido mental Emocional Tu estado actual ¿Qué tipo de problema es? ¿Se evoca alguna situación concreta Donde no se ha manifestado? Hacer preguntas Hazte Tus preguntas Este ejercicio puede servirte para acceder a núcleos de problemas Y conducirte por el camino adecuado para afrontarlo y resolverlo Cuando te sientas especialmente inundado por la preocupación La tensión Y si descubres síntomas físicos conectados con él Realiza seguidamente el ejercicio de ¿Qué? Mi cuerpo Mi yo Que trata directamente las reacciones físicas Sus causas posibles Y Prevención Tu cuerpo Tu cuerpo está formado ¿De qué? Dos ojos Dos oídos externos Dos oídos internos Una nariz Un corazón Dos pulmones Un tubo disyentivo Dos riñones Diez uñas Los dedos de las manos Treinta y dos dientes Una lengua Dos labios Etcétera 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 Cinco litros de sangre 640 Múscula Dibuja Tu cuerpo Y libéralo Te recuerdo Que podrás regresar acá A este ejercicio De liberación Y de ojos Sellados Y cerrados Ojos Sellados Y pesados las veces que quieras nos vemos en la próxima hipnosis guiada para liberar tu cuerpo y dolores recuerda regresar acá las veces que sea necesario a contar hasta 5 podrás salir del ejercicio y podrás abrir tus ojos 1 2 3 4 5 muy bien mi pequeño corazón y saltamontes espero que te sientas mucho mejor nos vemos en el próximo video un beso enorme dulces sueños y sobre todo un alegre despertar ya ya